de las branquias. Bueno, y con estos datos nos vamos, gracias a todos por su atención, y nos escuchamos mañana miércoles por esta misma estación de radio. Veinticuatro horas cantando y bailando. Scan nueve seis uno. Nueve seis uno. Scan. 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 Nueve seis uno. Nueve seis uno. Una estación de Radio Corporación FM. La vida está llena de conexiones. Cuando hablas, cuando juegas, cuando ves una peli, en la calle.